Han comenzado todas las especulaciones, sobre todo en la tropa del macrismo, haciendo cálculos para ver de qué manera podrían revertir la elección. Y hay un montón de estudios y vueltas y análisis, y la verdad que es complicadísimo. Hay uno de estos analistas políticos que ha presentado, creo que seis cuadros de situación, seis alternativas distintas de cómo podría presentarse. Solamente de las seis, en una, con ciertas y determinadas condiciones, podría Macri revertir el resultado de las elecciones. Y está basado un poco en que vaya más gente a votar y que toda esa gente nueva que se incorpore a votar, lo haga casi toda por él, y que Fernández no reciba esta cantidad de votos y que no se mueva nada. La verdad que es muy complicado. Está difícil. Dicen, a propósito de Durán Barba, que viene Durán Barba con una idea genial. Una más, Iván, como las que tenía tú todo este tiempo. Sí, sí es como las que tenía. Muy bien. Pero es muy difícil revertir la situación. Todo es posible, obviamente, todo es posible. No hay nada que sea imposible, con más o menos trabajo. Especialmente en Argentina. Especialmente en Argentina, donde hubo aquí, esta mañana repasábamos, ciudades que en una elección votaron a Massa, en la que seguía, votaron a Massa, votaron a Cristina y después votaron a Macri. Para un abanico de posibilidades. Bueno, si ha pasado eso en un pueblo, se lo puede tomar como muestra que acá puede ocurrir cualquier cosa. Generalmente no cambian mucho de las pasos, de las elecciones primarias, hay uno o dos puntos de diferencia, porque también hay que tener en cuenta que uno elige el Congreso, como quiere que esté formado. No es un balotaje, que creo que ahí podría cambiar la cosa. Acá uno también elige, bueno, a ver, cómo quiero que esté representado, formado el Congreso. Si la gente quiere que haya una oposición, obviamente, el que va a perder votos, o sea, que haya una oposición con poder en las cámaras, le van a restar votos a Alberto Fernández. Porque así se repite esta elección, Alberto Fernández podría llegar a tener mayoría en las dos cámaras. Si la gente entiende eso, bueno, es posible que le reste votos a Fernández. Ahora, hay que ver si la gente que votó a Fernández, ¿por qué lo hizo? Y si está dispuesta a cambiar su voto, porque está claro que hay una parte del electorado que antes había votado a Macri y que ahora votó por Alberto Fernández. Claro. Bueno, ese electorado volátil es el único que podría modificar las cosas. Ahora es muy difícil. Y ahora, teniendo en cuenta los porcentajes, porque votó, según el último padrón, el 75%, ¿verdad? Sí, 75%. En una elección general, no recuerdo yo, no tengo ese dato estadístico, ¿cuánto es la media, digamos, no? La media es esa, pero hubo... No sé si es más del 75%. No, hubo algunas, creo que una cercana al 80%. ¿Al 80, Dani? Sí, que hubo 81. O sea, son 6 puntos. Macri necesita 82, más o menos, y que de esa diferencia para arriba sean casi todos para él. Claro. Solamente toleraría que un 5% se vaya a Alberto Fernández. Claro. Ahora hay que ver si se le escapan votos a Alberto Fernández. Hay que ver si se le escapan. ¿Qué pasa de octubre, a lo mejor? Pero... No es tanto tiempo, ¿eh? No es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Lo que sí hay que ver que ese electorado volátil, que antes estaba enojado con Cristina y le votó a Macri, y ahora está enojado con Macri y le votó, no a Cristina, a Alberto Fernández, o a Cristina, bueno, como quieran, ese electorado que es volátil... ¿Qué va a hacer? ...ve, a lo mejor, una alternativa a la que charlamos, de las cámaras. Dice, bueno, voy a hacer mi contribución para que el gobierno, bueno, tenga una oposición firme y las cosas tengan que salir consensuadas. Se puede cortar boleta, en realidad. O sea, que Fernández, él figura, mucho no le puede sacar si no cree que saca a los diputados o senadores, ¿no? No la tenga tan fácil en el Congreso. Exactamente. Bueno, eso sería, tal vez, un voto que favorecería a la democracia. Es decir, la madurez democrática. Se gana uno y el otro tiene poder en el Congreso y, obviamente, obliga a la discusión, a la negociación. Eso sería interesante. Pero acá en la Argentina el voto es un poco emocional, a veces poco racional. Un voto bolsillo o un voto heladera, como le llaman. Voto góndola. Exactamente, como le llaman ahora, o voto comida. No sé cómo le ha puesto Durán Barba. En una época fue el voto cuota, ¿te acordás en alguna elección? El voto cuota. Depende de las circunstancias que esté atravesando la Argentina en cuanto a la economía. Pero hay especulaciones milimétricas. Acá el asesor aportaba recién que Unión por Córdoba está detrás de los electores confundidos. Digamos, de los votos que fueron nulos, sesenta y pico mil, en un departamento, básicamente. Un error, ellos han visto que hubo un error en la conformación de la boleta. El tipo votó a Unión por Córdoba y le agregó otra cosa más y que anuló ese voto. Un voto mal informado. Van a ir por eso. Bueno, en el gobierno nacional no sé qué habrán detectado. Lilita Carrió dice que hubo algunas cosas raras. Sin incidencia, sin incidencia. Porque bueno, desde el propio gobierno han dicho que la elección fue más 1%, 2% de cosas que son... Puede haber fiscales, alguno más pícaro que otro, pero no tienen incidencia en el resultado. Lo que está on fire son las redes sociales, especialmente los WhatsApp, seguramente usted señor en su casa, ha recibido como todos nosotros una catarata impresionante de WhatsApp. Sí, sí, sí. No de un lado y de otro, pero especialmente la gente del PRO. Sí, sí, sí. Es más, Marcos Peña está. Marcos Peña personalmente. Sí, no de campaña para que el que tiene un amigo que... Que junte 10. Que junte 10 y que le... Una cadena, quiere decir. Que convenza a un vecino o a un amigo que vaya a votar. Están en eso, ¿no? Dicen que es como el telar de la abundancia. Sí, sí, sí. Nosotros decíamos que vos te juntás a 10 y así vamos sumando. Sí, sí, bueno. Hay que convencer a 10 personas con cosas serias, en serio, ¿no? Con propuestas voluntaristas. Pero bueno, lo cierto es que está peleado con una situación muy complicada para el oficialismo porque tiene que remontar un resultado muy adverso. Sí, muy abultado, muy abultado. Muy abultado, muy adverso. Para mí, lo único que puede volcar algo es el gran... No el gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que son sectores básicamente medios que votaron en contra ahora de Macri y que, bueno, puedan rever su voto. Eso podría ayudarlo. 17 millones. Tres puntos, cuatro puntos. 17 millones de personas. Ahí están los varones del conurbano. No, pero yo me refiero a la provincia, las grandes ciudades. Ah, las grandes ciudades de la provincia. Las grandes ciudades de la provincia que le votaron en contra, todas, toda la provincia de Buenos Aires, que antes había sido exactamente al revés, ahí puede arrapiñar tres, cuatro millones de votos. Ahora, si Macri revierte 15 puntos y fuerza el balotaje, tiene que dar la vuelta olímpica, ¿no? Es Gardel. Es Gardel con guitarra eléctrica. Es muy difícil. Él dice que ya había dado vuelta la anterior, pero faltaba un componente que no está ahora. Había una tercera fuerza en aquel momento, que fue la que, claro, que fue masa, que fue la que dispersó votos para un lado y para otro. Claro, tenía masa, ahora no está esa tercera fuerza. Bueno.